qué es lo que estás grabando quiere que te metes un galletón oye como comienza este contenido atención mi gente damos que ya no disculpen oye pero que todo era un tipo que todo era un tipo desgraciado se va prenda el aire se va para atrás este tipo yo lo he visto rarísimo en la sede de noviembre trascando el carajito un ladrón ese tipo que me trae aquí entonces a gente rara siempre uno nuevo todos los días trae una maldita gente nueva yo lo que quiero saber dónde está mi motor que yo te regalé mismo todo el motor y después te doy 10 mil pesos para eso parte del desayas de el motor no está dañado nada porque dónde está el motor el motor buscame el motor y lo vendí pero vendió la bendita motor no me tengo una segunda no en qué diablo yo vine cuando yo me apuntacara fue analiza que yo vi por la gente como el motor es el mismo cilindro el mismo pero tú me dices que le va a cambiar la vaina no millones a ver que el motor está metido bajo el millón el motor está metido bajo el motores mi teléfono mira coño no era de 20 que teléfono del diablo ese teléfono lo compré yo el teléfono mío yo puedo hacer lo que me dé mi gana ahora quiere que te lo desbaraste el teléfono porque tú veas si yo si yo rompa la cámara alante la cámara lo rompa si rompa el teléfono porque tú asistir para que estemos en el teléfono en el hidráin cheque ahora mismo que trae yo le voy a meter porque tú no puedes ser más bacano que yo chequea como yo oye lo rompo de verdad pero dime para que tú vas a que lo crees para que tú veas como yo lo de fifa nunca me importa si está ahí el motor si está ahí el motor lo voto ahora mismo vamos bien yo estoy llamando el mío está muy lindo tu negocio bendiciones mira te estoy tirando y que porque me dicen que él vale parking de ella y que te debes para el espejo y que tiene el motor lo más reo allá para ver cuánto te te debes para abregártelo no relajes mi hermano así que no relajes así vale no me gusta eso relajes mi hermano pero yo te lo voy a pagar di esos chistes no porque él le puso cuarto allá para pagárselo de una vez porque ya me tienes alto con eso y yo no te pude pagar es mentira va no relajes como el motor vale que no relajes como el motor hermano no relajes como ese motor es una vergüenza para mí mi hermano no hable no hable también porque te pague o paga yo no quiero macho en mi joyería manito que la gente vaya a venir a cobrar todavía tres preto a mi está todo eso me tiene alto a mí tampoco el teléfono mañana se le va a dar si viene de nosotros yo voy loco de cabeza el pano amigo ha dicho que sí que el de los cuartos ahora está rubén así mi hermano y si a mí no se han quitado el señor a conocer a la casa de rubén aquí ya o miguel para que no va a sentir o algo no lo digo si es mírame a veces no está bien al lado del tipo de la ruta que venga acá que se ve rápido no pero no es así falla pero no el hombre está aquí ya cogí el El curru del video. Ya no sabe que te vi un curru durante 3 horas y media. Jajaja Lo voy a buscar, lo voy a buscar, mira. El otro día está calado, oíste. El curru, ¿qué le gusta? Ahí vale. Yo no tengo que ver este, pero no tengo que ver el curru. No tengo que ver el curru, sí. Mira, el Tom que le encanta curru. El contexto más... Más bobrejito. Yo hice un call de ahí, seguí ahí. Míralos ahí. Míralos ahí. Jajaja 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 No dejaron, no dejaron, no dejaron. No dejaron, hasta 2 minutos. Ven, ven, ven. No, no dejaron, no dejaron. No dejaron. No dejaron, no dejaron. Tengo grITA, ¿no? Qué chura. Jajaja No dejaron. contigo con ahora la gente muy delicada porque tiene dos pesos para mi hermano nadie ha sido más beneficio a mí no me dicen nada, a mí lo que yo hice es muchas promes y le dan balonas, le dan destruyes, celular, aire y cobra 15 y 30 y cobra 15 y 30 haciendo el chiste, este es el mejor del mundo no, ya no parqué ni un vehículo pregúntale cuando tú eres tú acá no tuviste mejor nada más allá que a mí bueno, eso fue después porque cuando no estaba aquí mira que no llega ya cuando le subamos, le van a subir y cuando le suban, le van a subir y cuando le suban, le van a subir y cuando le suban, le van a subir yo no veo pa' nadie llegaba un loco, por darte una salsita ya, por los gordos ese amigo mío, verdad él siempre trae gente diferente lo suyo, no es el gordo todo el diferente yo trae me parece la boca mira ladroncito y tiene gente rara trae la boca vaya la mañana ya saben los mojos que le cojan es raro por eso lo que le digo la ven el diablo, mañana no atracan y ya es poco el guay que no vestió sí, es verdad espérate que te va a morir tú y él es verdad yo tengo fama de atracador José de López ¿yo ha caído preso algún día? sí vamos para 17 primero, antes de ir allá los paques para 17 nadie es el cuartel hay que ser pura doctor que hay que caer preso tú sabes que cuando fuera el cuadro tú tienes que mandar a hacer un doping a él ¿a rué? sí, yo pienso que hay que ver tú hueles, tú hueles siempre hay que a los cuartos no hay que volver nada mira, siempre está nervioso y siempre quijamos vámonos, vámonos, vámonos para el hospital ven, para referencia vámonos ¿que no jode con qué? él siempre está con los cuartos a los cuartos no le riten a usted le gustan mucho las mujeres a usted le gustan mucho las mujeres es cuarenta es verdad es cuarenta le encantan los ajillitos le encantan los jillitos no relajes conmigo le encantan los jillitos no vengas para adelante no tú no relajes le gustan los jillitos ay madre le gusta el periquito no no la hierbita la tosicita tú si tienes vici de verdad ay ay y de qué ese hombre tiene el vici el vici más peor en un cuartos cuatro el juego ay es jugador de los cuartos si yo juego no tengo vici de drogues es jugador el hombre es jugador el hombre yo soy vici, siempre tengo un cuarto entonces siempre no hay que que balones y balones el bien triste él está con lo que me encuentro el cigarrillo y que bueno si tú no fumas ahora tú tuvieras un edificio así pero el otro no fuma y el suyo y el suyo el edificio suyo, ¿dónde está? está una pata de que yo no me mostró el mal prende el celular el noviembre los guardias como es Él te me dijo que nosotros andamos en un barco y que terminó otro barco de la vega. No, es de Juan Preta. Llámalo, patrón, llámalo. Llámalo, llámalo. No, porque ahí está el motor y le está diciendo que... No, pero tú estabas llamando a un montón de gente, desesperado. Verón, usted está grabando para arriba, para el aire. No, estoy grabando en el Gran Angular. ¿Seguro? Pero no lo hay. ¿No vemos bien? No hay fallos. Yo veo que está grabando raras. La cámara está mirando para arriba. No. Está grabando bien. Está grabando bien en el fallo. Soy yo, acuérdese. La versión, claro. Pero eso es lo que tienes que activar. Él es. ¿Qué es lo que tienes que hacer hoy? Un meneo que hablamos. Esa cosa que a ti te gustan los meneos y lo que hablamos. La vaina rara. A ti lo que te gusta es esas vainas raras. Todo el mundo te lo encuentra, manito. El emisión. Tú eres el próximo que te va a doblar. No, no, no. No, no, no. No me lo hagas. No lo jodimos porque es la cabeza que me la agarró. ¿Y cómo es, hermano? Que le dan 10 mil pesos y ya dije que es mi hermano? Lo que pasa es que es la fama, manita. ya estamos grabando pero escúchame a mí que me escucha a mí y ponme atención realmente como cuánto te debe la calle en el medio millón fuera chelcha fuera chelcha porque habla conmigo la familia mía de la familia mía está grabado hay que hacer que aprender a ser agradecido mi hermano tú mal agradecido de verdad pero porque él le dio el teléfono quiere que está el teléfono tipo el diablo porque si el teléfono me lo viene pasa pasa no el teléfono el teléfono el otro que te lo va a robar yo no entiendo lo que el tipo de bacanero ahora tú eres un tipo malo loco mire usted es mío pásenmelo bajo en bacanería el teléfono yo le di en bacanería pásenmelo venga el tipo duró 15 días para que él le diera el teléfono se lo da yo ya lo que él le dice que se le olvidó la clave no mira para delante no mira mira se le olvidó la clave él pensaba que diciéndole así el tipo el tipo le va a dar la clave pero dale el teléfono Rubén dame el teléfono loco no te relajando, dame el teléfono ay no me la vas a dar no te relajando me toca me lo di a mí malo no me ve con esa vaina me ve te estoy diciendo ya vamos a pelear entonces tú lloras de amarillo yo me estoy riendo yo no me la vas a dar ay ay y yo si y yo si y el he de suave el teléfono dame el teléfono yo te relajando yo espero darle el teléfono ya ¿Tú no ves que el gordo me está rapeando? Dame el teléfono. Es mío, mi hermano, mi teléfono. Es mío, guarda, guarda. Guarda. Ahí, ahí. Te muerdo por todos lados, mordido. ¿Qué onda que tiene el teléfono? ¿Cómo es? Como la gente, mi gente. ¡Dalo! ¡Dalo, periguayo! Viste, es un problema para no morder los ojos. ¿Cuál morder? ¿Cuál morder? ¿Qué pasa con el teléfono? Tú viste que tú no corría nada. Tanto que tú te la das. Y que tú sí te lo quitas con el teléfono. Yo me he cogido eso como que para mí, de verdad. ¿Cómo es, Miguel? Tú sabes lo que ese tipo le regala el teléfono. Lo que ese tipo tiene que estar atrás es ese tipo. Hay gente como que se busca la... la mujer. Un tipo que está perdiendo de su dinero, mi hermano. Regalándole un teléfono. Sí, pero el motor está guardado. Yo lo que le dije a él fue que mandara un caso teléfono. ¿Cómo es? Le dije al tipo, mandara un caso teléfono. Que esto era un tipo malagradecido. Malo. Esto era un tipo malo. Él hizo los 10,000 pesos con lo que tú leíste para que le regale el botón. Lo he visto. Pero claro. Para antes, ¿no? Te lo hueliste todo y me lo hueliste todo. Que no, que no relajes, ¿qué? Huele. Que no relajes, ¿qué? Huele dolor. Yo prefiero... ¿Qué? Dime. Él no huele, ¿no? No huele tú. El cable ahorita te lo vio que le manda el tipo. ¿Qué cable en el cable? Bien. ¿Qué cable? Oye, ¿tú estás escuchando pollito ya? Oye. Altao. Diablo, bien empeñado el motor. Es loco. No me dé, ministro. No me dé golpe a mí. Eso es su hijo. ¿Eso es su hijo? Eso es su hijo. Si tú fueras hijo mío, yo te voy a ser matado ya. Oye, tú saco esa sangre mala que tú tienes por dentro. No, no, porque lo voy a tocar contería dentro. No, está mal eso. Es verdad. Yo voy a dejar de grabar ya. No, no, pero tú me llevas a grabar. No, no, pero tú me llevas a grabar. Tú me llevas a hacer casas así. No, no, no. Está bien. Sabes que tú no tienes empeñado. Habla conmigo. No, empeñado ni mal. Yo soy vicioso. ¿Tú estás bien? Yo soy vicioso. Los vicioso son los buenos. ¿Tienen cuartos? Sí, tienen cuartos. Pues tú, ni con cuartos, ni con motor, ni con celulares. Estás muy estresado. No, y suerte es que le ha entrado esta cuita de la fama. Bueno, pero le ha entrado dos, tres, perfecto. Diario. Ajá. ¿Tú entiendes? Diario. Sí. No, mira, él tuviera tanto como un aceso al cuello. No, yo... Yo voy a tener que dejar de hacer el video de baile. Yo entiendo que está crecido. No, no, así. Porque la mamá todavía se quilla. Por decir que tú eres vicioso. Yo no voy a hacer una pena. Pero es que tú lo empeñes y tú lo vendes y todo eso es una vaina de vicio. Eso era como vicioso. La mamá tú ya no se puede quilla por la verdad. Yo le gastaba 10 mil pesos. Pero yo te he dado como 20 mil en esta semana. Te he mandado así. Sí, 100 mil, 100 mil. Mira, él lo coja chiste. Loco, yo estoy hablando contigo en serio. Respetame, hermanito. Yo te he respetado. Pero es como que tú me respetas. Sí, tú me respetas. Te he mandado 5 mil consejos, ¿sí o no? Sí. Después te he mandado 1 mil consejos, ¿sí o no? Sí. Después te he mandado 500 consejos, ¿sí o no? Te he mandado 3 mil. Te di 10 antes de irme, ¿sí o no? Te he mandado 3 mil más conmigo, ¿sí o no? Te di 20 más, ¿sí o no? Sí. Tú vas por 40 mil, yo estoy calculando. Ok, sí. Ajá. ¿Dónde están todos esos cuartos? 5 cuando viniste de Punta Cana. 5 cuando viniste de Punta Cana. 5 cuando viniste de Punta Cana también para que te vayas para casa. Te estoy esperando a la mamá. Se le declara arrancado a la mamá. A la mamá y a todo el mundo en San Cristóbal. Tú no la estás pasando en San Cristóbal. Y yo te estoy dando muchas galonas. Porque no se le ve en los cuartos. 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 No se le ve en la vaina. ¿Se le ve en la vaina? Ahora no quiere que llegue. Ahora no quiere llegar. Ahora está asustado. No, para allá no está lloviendo. No, para allá no está lloviendo. Él quería llegar. Ahora él no quiere llegar. No está lloviendo. Es que el motor no para eso. ¿Dónde están los cuartos? Yo creo que el motor que hay en tu casa, eh. Por tu me decía todo los días, motor está guardado. El motor que tiene, motor está guardado, el motor está guardado. Ahora anda él con un baile, con un buen chinando. El motor lo empeño también. de vicio feo si no me da los números de ganar un día para el que que lo gastó a él tiene que estar poniendo algo tiene que estar haciendo él mañana ahí te lo dan tú sabes que vamos a uno que yo voy a un laboratorio serio no lo que es el tipo en el tapo yo como por un perfil yo pienso que era un murciélago que no estoy la fulana que me dejaron es que tú la fulana y me dejaron de allá habla habla que estaba fumando en el resort y cuando iba 100 compañeros se le pide la bolsita y la mochila tuya y usted está haciendo eso en el resort la verdad como así que el público temblado ahora hay como así que hay un problema yo entiendo que él es como es suelta suelta que tiene que avisar es rubén que nosotros no sabemos cuándo vamos fuere chelcha noFuera que el pal tuya para manejar ratón usted tiene que ir a smartphones no y no a a a a haití maté. Dios mío. ¿Quién le pones quién le tienes que mandar? A la carretera tu mamá. Ay, mi hija. La tía está más cerca de Herrer y yo estoy ahí a todo. ¿Quién le pones quién le tienes que mandar? La mamá de él está más cerca de Herrer. Para hacer tú en el sinfondo para allá. La de él está más cerca de Herrer. No, pero yo te tire que te coja este tigre. ¿Y qué es lo que ves esta? La uva del jefe. Jefe, la uva del jefe. Pájame los pies. Pero ni usted. No, pero el que rima que da, mi hija. y si más se hacía me le meto un trompón entre la boca que los dientes se alivian solo para mí mira para acá mira por medio vamos bien maravilla para allá el amigo tuyo en este vídeo que no pasen balón está conectado aparece el rato está apareciendo mira y por qué tú le de la vaina este le porque le pusiste el filtro a la cámara está lloviendo un chiste que nadie lo pone mira mi mamá vive para acá por si acaso vamos a tu casa primero y después que vengamos a tu casa pues muy a tapar de jabón que tú quiero y que tú nosotros no nos va a vender sueños ni te va a robar lo de nosotros así tan rápido pues a ver después le voy a meter el teléfono que lo voy a meter para mí para que me sube el motor ven oh estoy relajando no verdad que yo le dije a él se lo dejé esta mañana me lo llevo esta mañana verdad y que voy ven y cambia el cable del clonche yo le voy a poner una hebra y yo le dije no yo llevo un cable original si no lo salió más temprano le voy a comprar el motor ven para que me lleve el motor vendamos estoy relajando para que tenga una idea cuando llegamos allá cuando lleguemos escucha ahí para loco se ve mejor sin el filtro para que no se empañe se empañe es bien está lloviendo para que no le dije la preventiva usted me dice lo voy a poner escucha ahí con la pequeña acción no estoy de acuerdo de lo que va a pasar con las grandes acción mi hermano pero tu crees que él me salga malo no va a salir bueno Rubén se la ve con ti mi hermano empeño el motor usted dijo que el motor estaba dañado para que tú lo dieran los cuartos para atacarlo lo dejó empeñado como quiera usted hizo eso Rubén usted dice que el motor no está aquí ahora no es que no está aquí el motor tiene que venir como ser él le va a decir el pana de él dile que tú estás en la capital vale con el capital dame el teléfono voy a llamar para mí yo lo voy a llamar dígame el colegio deja de cerrar vale venga para llamarlo hermano estoy relajando él está llorando está llorando está llorando cómo se llama el pana tuyo llame el teléfono vale para llamarlo venga dame cómo se llama no porque tú eres loco eh vale mi hermano me deja tu relajo venga me viste mi teléfono ven venga 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 hermano cuando mi mujer está ahí no abre ese teléfono venga ay y venga hu jajajajajajajajaja a la palantico tu vas a doblar no hermanito, dígame de vos mira, tu vas a doblar mira, doblas ahí, mira allá, donde está aquí, ah no a ver si ya estaba allí en una banca esos cielos no tienen horas cuando está lluvia, ¿de qué horas antes? con las cosas de Dios no se meta con las cosas de Dios no se meta con las cosas de Dios no te meta para que el video salga bien y para yo no tener que ¿me entiendes? ¿tú me entendiste? con las cosas de Dios no te meta ¿esta casa? si, pues yo te respeto tu religión pero la cosa de Dios porque este es un país democrático hermano si, a tu como yo ando con este tipo que es ateo mi hermano, pues yo si pues este tiene que ser más malo que es tu y habla de ti porque él no cree, ¿ya tu crees en Dios? así dijo el que, así dijo yo creo en Dios, si ¿y por qué? ¿por dónde es papá? dale para adelante, dale para adelante mi hermano ¿para qué? para lo que tú quieras a mano derecha, vale, dale a mano izquierda, a mano izquierda para allá, a mano izquierda tú no sabes ni cuál es la izquierda ni cuál es la derecha ay, ese ratón ¿para qué que él está aquí Rubén? para manejar mira, adelante esa casa mira, está azul es durísima aquí mira, en la esquina ahí dice que es Rubén mire mire, mire, mire dale, Miguel, a la izquierda pero espérate, tengo ahí un hoyo ahí me meto por el hoyo ¿cuál hoyo ahí? ahí vamos a mostrar el tipo pero en esa azul ahí mira, mira, ahí, mira ahí está esa puerta abierta mi hermano ¿y quién va a hablar con la mujer? oye, oye oye no, llámala, llámala mira a ver si no está ahí, llámala no, llámala ahí dile que te haya la llave maría, maría ¿ya no me la vale? no, yo pero a ver, que vaya él espérate, no me ponga así de pala exacto y tata ¿qué es lo que tú haces? la mujer no entiende eso que han tenido y vaina ahorita se quime una golpeada ahí ¿me entiendes? hay que evitar teme, Miguel ay, mi madre pero él no entró para allá, él no entra él está parado afuera ay, que chupo para arriba pero ahí ¿y dónde está Ángel? ahí como que y la llave Moisés, la calle ¿bien? Moisés ¿y ella dónde está? en el reclamato ¿y dónde está Ángel? durmiendo ¿a dónde? ahí un micrófono ahí viene el loco vamos a ver ¿cómo vay a la casa? lo lindo tú lo dejaste grabando el micrófono ay, mi madre ¿cuál está ahí para la música? ay, si se está escuchando ay, pues se escuchó seguro cuando es el lefón de la mujer tiene que ponerse coelte ahí que ando y ponen a la mujer que lo crema, mami uuuh ay santo, muchacha tú sabes ve que el jefe mío está ahí el jefe mío está ahí que él habla contigo él vive ahí ¿cómo te llevo ahí? mire mire parón parón venga acá hola hola ¿cómo está? ¿por qué atrás ya? a quien le gusta venir a la casa y le va a venir a la casa porque es todo un placer anderson marido y le va a romper la puerta si la mano está afilándolo no se lo pasa la nevera en su casa ¿está entiendo que soy placa? no, yo digo él que le dio tan duro la puerta que saca la nevera se saca en el paso venga güey mira Rubén güey, mira no venía no, tú y yo que up, up rubén prétame el teléfono mío que me quedo ahí alante ven corre que me están llamando así una hora no, güey párate, párate tú, párate oh, qué lo que es muy bien placer Rubén, ¿esa la esposa tuya entonces? sí ah, conchola ya te perdonan ya déjalo por aquel lado no, relajes son varias ay, ay ¿cómo así? no, relajes se llama del niño ah, ok ella especificó no, pero la esposa pero Rubén Rubén, una pregunta ¿eh? ¿eh? esa la esposa tuya que vive contigo que te boto que te sacó de la casa que se llevó los trates esa, esa misma es verdad, mi amor ella no me llevó los trates mira claro ¿y el niño? claro, verdad pero mira dale al paso dale al paso dale suave espérate que vamos vamos a hablar con ella espérate ¿sabes que este tipo de ateo sigue? no, que le de suave ¿quién que ateo? él ¿quién que ateo? ¿cómo tú te llamas mi amor? María Paula María Paula María Paula ¿por qué tú estás aquí ya con Rubén y lo botaste y de todo? porque Rubén habla muy bien de ti ¿verdad? yo no tengo 5 mil pesos 5 mil pesos los otros días con él me dio con los amigos tú saludito los 5 mil pesos María Paula llegó a las 7 de la mañana ese día los 5 mil pesos ¿dónde están Rubén? ¿qué te digo a ti? que de acuerdo y te sacaran los dos pero Miguel lo dice es relajando y yo estoy pensando que es mentira es relajando yo no lo mentira y él lo sabe que yo ni va a estar mentira ah pero con razón es que él está bien votado entonces mi amor tú hiciste la mejor elección de tu vida eso fue Dios que te ayudó yo lo que voy a hacer es que lo que yo te voy a mandar a ti tú me vas a dar el número tuyo y tu número de cuenta yo te lo voy a mandar a ti para que tú se lo dé el niño lo que yo te mande a ti tú se lo dé porque tú eres un irresponsable loco todo lo que vamos a conseguir se lo vamos a dar a ella a ella sí todo lo que vamos a hacer de que qué sé yo qué de que para ti es para ella tú eres muy mujeriego vamos a decir mi hermano eso es falsa calumnia que le quieren montar hermanito tú crees tú crees tú crees tú crees que el esposo tuyo es mujeriego de verdad tú crees que hace un daño a ti es María Paula a él le quieren hace un daño gordo él lo dio ahí tú crees que el mujeriego él claro que sí pero tú crees eso se puede arreglar porque es que eso no es así eso contenido no es la rueda yo sabes que todo no fue lo contenido tú sabes eso no fue por lo contenido todo ay no fue por lo había el guito más aparte lo contenido no mi amor tú sabes que eso tú sabes que eso no te lleve de la gente que la gente hablando mierda baña la vaina bonita no en verdad Rubén te quiere mucho él habla muy bonito de ti no lo demuestra no es verdad ay diablo niña habla defiendete porque tú dices que no yo no estoy defendiendo yo a él y él se caca ya ahí mira mira pero en verdad fue lo que le dijeron que ya se llevó ya no vio nada lleva este video tú la descubrís tú la descubrís pero pregunta él subió la contraseña en un video y yo revisé el teléfono ay 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 mira y que pasó espérate espérate no era con un tipo fiel varón está desbloqueado míralo ahí yo espero no me iban borrado nada ay se está cagando jefe no hagan eso ay te quito eso ay 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 yo pongo 5 mil pesos y él se deja revisar el teléfono yo doy 5 dalo, dalo, pásalo 5 más no estás muy decidido cuánto más que lo que tú vas a poner 5 más pásalo, pásalo en la mano de ella 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 mira ese no es el de él es el de él cuando tú le revisaste el teléfono cuando tú le revisaste el teléfono Mario Pablo tú le encontraste una eligencita una chica una vaina mucho una sola sí pero que eso es mujer eso no, eso de redes la que es la real eres tú la que vas a recibir toda la bendición eres tú no se lleve de gente había uno que le dijo que estaba muy rico los de anoche ¿es verdad? no pero no había choque yo te voy a decir la verdad yo te voy a decir la verdad yo te voy a decir la verdad joven yo soy influencer también igual que él ahora pero tú sabes que a uno le tiran pila de mujeres y vaina pero tú sabes que eso es eso es tirándole mujeres a uno que uno no tenga eso ¿Usted está con pila de mujeres también? yo no pero hay jajaja 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 que no te lleve de eso que le tiran por internet a uno para dañarle su relación a uno entonces uno está tranquilo con su familia jajaja que me manden eso ustedes son los santos ya pasó del medio de ustedes ay ¿cuál era ese? el santo con los santos ah dos santicos vamos a entrar que no está lloviendo ahora ah pues no está lloviendo le tiró a pegar el brazo por eso una ley del mío ya tenía varón pero usted usted habla mucho de la joyería y hace ¿eh? no no pasa no pasa eh varón usted habla ¿y qué bro? ¿y tú tienes un sueño del diablo? mire mire ese flaminito y tú para el día entero hablando de la joyería María Paula hoy le dio a él el sueño claro sí el sueño hoy que está la mujer aquí vamos a reconciliar esto hoy pues yo no te puedo ver así en la calle a ti mendigueando yo te quiero ver con tu esposa tu esposa con tu hijo por razón era con la tipa que él anda él le dice no sabes que es los videos no le dices no le dices a los tipa nosotros vinimos a arreglar el matrimonio nosotros vinimos a decir a ti que la mayoría de esos videos son contenidos por ejemplo yo le dije a él la mayoría no todos no no todos los con videos son contenidos yo le dije a él graba un video pon uno los pana tuyos que graba un video con una tipa montándola en el motor para hacer creer que te robaste a esa chica pero esa chica en verdad fue un favor que él le pidió y cuando yo hablo dije que estamos de gira y que estamos con jillo y con jillo y con jillo es que a él le gustan mucho los jillos ay 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 le encantan los jillos y con el disparate llevándote de la gente y viendo que cosita eso no ocurre no porque yo no me llevo a la gente mucha gente me aconseja que no lo deje pero yo no me llevo de la gente ve gente buena esa gente que te dicen nada que es lo que te dicen ellos que no lo deje que no lo deje cual ha sido el momento más lindo que ustedes dos han vivido juntos cual ha sido el momento más lindo que ustedes dos han vivido juntos cual ha sido memoria no tu pero para ti que te lo preguntan no no esta bien pregúnteselo a ella no no yo quiero saberlo de ti yo quiero conocer tu corazón cual ha sido el momento más lindo que tu vivió con ella que te llega la memoria así que te diga diálogo yo me recuerdo de tal día que esto y 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 fíjese me la putita tienen que callarse ahí déjenme escuchar el hombre cuando me dio mi hijo ese fue el mejor momento ay 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 cuando tu le viste la cara al niño si por primera vez que tu sentiste cuando viste a tu hijo por primera vez oh usted no lo sientes joven eso también ese es tu primer hijo el hijo que tu tienes con Rubén ajá pero si tu eres la madre de tu hijo tu eres la que tienes que aguantar las bendiciones no te lleves de la gente ni te deje ni te deje llevar y que de comentario y vaina que la gente lo que son es pide dañino y a Rubén yo te he puesto a ti que a partir de este video la vida es Rubén y la vida tuya van a cambiar para bien bien porque las redes sociales tienen dos cosas si tu la usas para mal mal te va pero un ejemplo el contenido que nosotros hacemos con Rubén es un contenido solamente de entretenimiento que se usa para bien Rubén que tiene que cambiar y el contenido de Rubén que tiene que cambiar jajaja 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 uno quiere ayudar está fuerte jajaja y que cuáles son las cosas mal que hace Rubén lo que pasa diga Moisés hermano de la llave bebé pero no real diga Moisés corre una cosa es lo que la gente dice una cosa es lo que la gente comenta pero una cosa es lo que es lo real pero que hable que hable pero comienza habla tu un discurso no no yo quiero escuchar yo quiero saber la verdad las cosas tienen que arreglarse de una manera no yo quiero saber que fue lo que pasó que debarato el matrimonio porque ella dice que no lo contenido y si no lo contenido entonces que fue vamos a hablar mami a raíz si no fue lo contenido maría paula que fue lo que rompió el matrimonio que el señor quiere llegar todos los días a las 1 y a las 2 de la mañana después que famoso no era y estaba cobrando y nunca se vio a los cuartos en la casa ay no Rubén si no Rubén ella consiguió muchos cuartos verdad claro y lo explota lo explota con los amigos las mujeres ya al fin y al cabo al fin y al cabo cuando estén malas ni están los amigos ni están las mujeres a los ahí a que dimos el punto ese tipo vale ese tipo vale oro hermano mio estamos en el camino entero cuestionando hablando de eso mismo que es lo que le hace con los cuartos cuando no te viene Rubén tiene vicio porque nosotros veníamos en el camino a ver si era que tenía vicio no no es que el no le daría a los cuartos no le daría una pregunta prendeme el aire ahí subame el aire prendeme el aire ahí Miguel prendemelo por favor y que es lo que le pasa a Rubén que Rubén malgasta tanto el dinero porque un ejemplo yo le regalo te mandé cinco mil pesos los otros días ya tu me dijiste que el no te los dio pero que es lo que el lo hace yo no se él te la bebe con un amigo con dos amigos no sé si andaba mujer o no no puedo decir que sí ni que no porque yo no estaba ahí llegó a las siete a la mañana ese día ya pero no se defiende hija para mí esto es verdad no pero está bien que diga ella pero la verdad porque es la verdad es la verdad ella tu sabes que ella me cae bien tu sabes yo estaba ahí que lleno de un chinde lleno de odio te pido disculpas porque no te conocía por eso que uno no puede jugar a personas sin conocerla y dije diablo es porque ella lo votó vainas y eso ya es relajo de nosotros de las redes es verdad tu eres guapa no yo le hice que tú hiciste no él es bueno él es bueno eso fue un error chiquita la puerta de la mano una mujer no entendía nunca que hace es una lacra nunca a mí me han volado encima a ver que va sin con los barras a ver que voy a buscar a buscarlo en el ministerio público mañana a él después mi mamá le brincó y él no lo hizo no mi mamá Ah, porque él sabe dónde dice peligro. Ah, pero conmigo también hay peligro. ¡Ay! ¡Atención, Tolentino! ¡No, Miguel! ¡Atención, Tolentino! ¡Miguel! ¡Atención, Tolentino! ¡Enfócamele el ojo! ¡No, no le enfoque el ojo! ¡Tolentino, ponmele el reloj! ¡El ojo, no! ¡Ponmele el reloj, Tolentino! ¡Sí, le enfoque el ojo! Allí mismo, allá delante lo meten. No, eso no se relaja. No, eso es contenido. No, eso es contenido. Sí, eso es contenido. ¿El contenido mira? No, no es contenido. Editor, tú sabes. Rubén, vamos a arreglar la relación con María Paula. Vamos a arreglar la relación. Sí, hijo, lo que usted tiene que preguntarle es a ella. ¿Cómo se puede arreglar esa relación? A ella, porque ella... Si él cambia. Si Rubén cambia, arreglamos la relación. Ajá, si él cambia. ¿Cuáles son las cosas que te gustaría, María Paula, que Rubén cambie ya real? Que nosotros vamos a arreglar y vamos a hacer que él lo cambie para nosotros Y luego, ve ese matrimonio bien, porque él te quiere mucho a ti en verdad. Él me lo ha dicho así fuera de church. Así preocupado. No, cuando era ayer. Antes yo irme para Estados Unidos. Me dijo, paro, mire, venga acá. Vaya hablar con la mujer mía. Así va, un ratico, vaya dos minutos. Y con la suegra mía, que ella cree que todo eso es verdad. Dígale que eso es contenido. Dígale la verdad. Yo quiero mi mujer, yo quiero mi matrimonio. Y yo quiero estar con mi hijo y mi mujer. Yo no quiero estar así en la calle. Te dejo, para llamar al tipo a meterle el motor. ¿Qué fue? Reladando, mire. A decirle, mire. ¿Cómo fue? Reladando. Ah, vamos a preguntarle ya mismo a vos, ¿no? ¿El qué? ¿El motor? ¿El motor dónde está? Ah, una pregunta. Después del motor, María Paula. Real. Que a ti se te va a creer una tipa sincera. ¿Qué pasó con el motor? Real. Porque yo no he visto el motor nunca jamás. Yo no, pero él lo tenía entiendo. ¿Dónde es el motor? El del Playtor tiene el motor. El del Playtor tiene el motor. Ven, ven, ven. Él estaba en la casa. Él andaba en el otro. El motor estaba en la casa. Pero él siempre va a pie a la joyería. Él siempre va a pie a la joyería. ¿Tú lo coges? No, él va... Ah, en el motor verde. En el motor verde. No, no. El rojo, el rojo. El rojo. Él lo sacó. Cuando me pedió que yo me lleve a la otra vez. Yo estaba rompiendo todo. Estaba empeñado. ¿Y por qué? ¿Tú le rompes todo? No, porque él andaba con el motor. ¿Y por qué tú estabas rompiendo todo, María Pablo? Es una mala decisión, porque... Yo sé que tú estabas enojado ese día, pero... Esto fue tuyo. Tú no debiste romperlo, porque al final perdieron. Y la gorra, mi hermano, la suprime, hermano. Esa gorra es... A 3500 cada una. Yeah. El bolito se volvió a tener la roja. Ay, varón. ¿No ha hablado? No. Pero hable, oye, del mundo. Habla tú por mí. ¿Cómo es? Mira, María Paula. Entonces, cuando tú le diste el peñonazo... ¿Tú qué? Después, ¿tú te arrepentiste de ese peñonazo que tú le diste? Claro que no. ¿Tú no te arrepentías de ese peñonazo? ¿Y si tú lo hubiese matado con ese peñón? Estoy muy bien. Ay, mi madre, güey. Yo estoy muy... Yo estoy de acuerdo con él. Yo tengo una copia de él, del niño. Ah, una copia del niño. Mira, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a solucionar eso. Vamos a regalar ese matrimonio, ya que... A mí no me gusta verlo así. No le andas mucho. No le andas mucho. Para arreglar tu matrimonio ahora. Claro. ¿Cuáles son las cosas que tú vas a cambiar para salvaguardar tu matrimonio? Júralo así. Levantame la mano así. La mano derecha. Juro. Hay mucho que jure y no cumple. ¿Es verdad? Mucho que jure. No, él va a jure y va a cumplir. Jura. Juro. Dale. Juro. Juro. Delante de Dios. Delante de Dios. Que voy a hacer. Que voy a hacer. Un hombre ejemplar. Un hombre ejemplar. No voy a pegar cuernos. No voy a pegar cuernos. No voy a pegar cuernos. Yo he pegado cuernos, Aarón. No voy a comer jillo. No voy, yo como un caro cajillo. Ah, yo no sabes tú de nada. Vamos a dar un video ahí le voy a comer los jillos. voy a ser un tipo fiel a mi esposa voy a ser un tipo fiel a mi esposa no voy a estar saliendo con los amigos a más gastar el dinero no voy a estar saliendo con mis amigos a más gastar el dinero del dinero que yo cobre yo le voy a dar a ella un 40 por ciento el dinero que yo cobre le voy a dar un 40 por ciento para los gastos de ella para los gatos a partir de hoy a partir de hoy será un hombre nuevo seré un hombre nuevo renovado renovado la maré la maré la respetar a respetar el no le daré golpe no le daré golpe y lo que le voy a dar mucho mucho amor y muchas cosas bonitas y tres cuatro muchachos más mira ya ahí está perdonado sí 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 eso 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 Besos, besos, besos. A los vecinos. A los vecinos, a los vecinos. A los vecinos. A los vecinos. Matrimon, ay. Miren la regla de su matrimonio. Yo le voy a regalar el anillo de boda. ¿El anillo? De boda, se lo voy a regalar yo. No, el anillo se lo voy a regalar yo de oro. Para la boda. Porque lo vamos a casar y de todo. Es para que él no se te embale. Con todo lo que le vamos a dar, a la mitad de tuyo, todo de una vez. Si, para que cuando el motor salga la matricula, salga el nombre de los dos. Porque él está casado. Y él no lo pueda vender sin tu autorización. Ya. Es todo, todo lo que él tenga, lo vamos a poner para los dos. Yo, yo, yo pongo, yo pongo algo para que le hagamos una boda con mucha vaina bacana. Míreme. No, esa boda se va a dar más. La boda del pueblo, atención. Esta va a ser una boda, esta va a ser una boda. Ajillo, ajillo, ajillo. Yo tengo... Yo no lo acepto. ¿Qué? ¿Tú no aceptas la boda? No. ¿Una boda por todos los altos? Una boda por todos los altos, con vestidos. Un resort para que vayan... Un resort para que vayan... Un resort para... 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 Para botar el tren. Para la liga, la luna de miel. ¿Tú no aceptas eso, María Paula? Ya. ¿Qué fue lo que hizo este hombre del diablo, mi hermano? ¿Qué es lo que usted ha hecho? ¿Qué es lo que usted ha hecho? Ay, usted está caliente, varón. Míreme. Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que usted ha hecho, varón de Dios? Ella lo quiere, goler. Ella lo quiere, ella lo quiere. Él tiene que volver a renacer el amor que ella perdió. Exacto. Volvió a conquistarla como el primer día. No. Porque yo le dije a él, mira... Yo agarré los otros días, María Paula, yo agarré. Tengo... Tengo... Lo vaino y tengo tú aquí. Yo agarré a él, le di cinco mil pesos. Agarré y le di esta guagua. Le dije, mira. Tú agarré esta guagua. Mira esos cinco mil pesos. Llévate a la esposa y al niño. Quiero que te... Le escribí un padre amigo que tiene un restaurante aquí. Le iba a dar toda la comida gratis. Le dije, dámelo esos cinco mil a la esposa tuya. Llevaré al restaurante. Le dejé tres romos. Tres romos. Tres romos. Que tampoco lo he visto, los tres romos. Están en atrás. Están en atrás. No, no. Mira, yo revisé el baúl. Ajá. Ahí no hay ningún romo. ¿Ves? Ahí había unos romos, mi hermano. Había un romo entero y unos cortos. Yo dejé un video. Mira, nosotros estábamos buscando. Ahí no había ningún romo. Ah, pues entonces lo que... Vosté ya vacía. Entonces, para... Mírame, corto vacío. Vosté ya vacía. No hay ni botella vacía. Ahí había una vacía. Si llegó la cocola, entonces yo lo cogieron. Entonces, mi hermano. Oye, hola. Es como dice ella, el alcohólico es. Sí. El servicio de él. Ah, es el... Él no bebe, cara. Él no te llevó a la cena. Él no te llevó a la cena. No. Me te dio los cinco mil pesos. Ni uno de los cinco mil pesos. Pero tú viste ese video cuando yo te dije... Sí. Y que tú dijiste, bueno, vienen esos cinco pa' acá. Y le pregunté y me dijo que era contenido. Diablo. 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 Diablo, loco. Miguel, bro, dale. Ok. Delante de mí, delante de ella que está ahí. Los cinco mil pesos y delante de Dios. Los cinco mil pesos yo le mandé a ella en contenido. No. ¿Y por qué tú le dijiste a ella que esos cinco mil eran contenido? Ah, pues yo di una nevera, la nevera. Ya, pero malo. Te la regalaron. Exacto. Te la regalaron y pa' ella. Oye, lo que vamos a hacer. Atención en este video, porque ahora los beneficios que eran pa' él, yo me di cuenta que son pa' ella, realmente. Claro. Porque esa mujer se ve con una estrella, se ve con una madre luchadora por su hijo. Todo era un tipo sinvergüenza, un charlatán. Ya. Hoy te conocimos. Está bien. Ya. Ya, güey. Te dejaste ver. Te dejaste ver. Te dejaste ver por cinco mil pesos. Oye, lo que vamos a hacer, mi amor. Hoy, yo, delante del público, delante de la cámara, delante de los seguidores, delante de todo el mundo, me comprometo a cambiar el estilo de vida a ustedes. No. Yo me comprometo, mi hermano y mi amigo Comercial Tati de Santiago, vamos a ponerle todo lo que lleva una casa por dentro. Arrancamos con cama, estufa, nevera, licuadora, secadora, lavadora, plancha, todo lo que lleva una casa por dentro, nosotros lo vamos a cotear. Comercial Tati lo va a cotear. La casa, yo la vi, la casa de ustedes esa, la de madera, ¿no, verdad? ¿Cuánto ustedes pagan ahí de casa? 3,500. 3,500. Yo me voy a comprometer. Yo. Tú, tú te vas a encargar, María Paula, de buscar una casa, ¿no, verdad? Tú me vas a decir, mire esta casa, una casa, usted tiene un hijo, ¿no, verdad? Una casa de dos habitaciones. Una casa de dos habitaciones que esté cómoda para ustedes. Y yo voy a agarrar y te voy a dar los depósitos, los tres depósitos de la casa. Y de los 3,500 pesos, la diferencia, si cuento un ejemplo 5,000, 6,000 pesos la casa, los 3,500 de diferencia, yo lo voy a aportar mensualmente mientras él trabaje en la joyería. Porque no voy a ir para la vida entera para comprometerme. Mientras él trabaje por la joyería, yo lo que falte de los 3,500, yo se lo voy a dar. Y él, porque yo se lo pudiera dar todo para hacerla completa a la casa, pero no le voy a quitar el compromiso a él de que los otros 3,500 tenga que sacarlo de su bolsillo y dalo. Yo quiero que tú mañana, yo voy a coger tu número. Él le paga la casa. Yo voy a coger tu número, me comprometo aquí de que tú vas a buscar una casa. Vamos a venir, vamos a alquilar la casa, vamos a pagar los depósitos. Comercial está, te va a mandar todos los electrodomésticos, todo, absolutamente todo. ¿Qué es lo que tú te estás riendo, tú, con tantos dientes? Yo me estoy riendo, yo me estoy riendo. ¿Te estás riendo? Y te vamos a mandar todo eso aquí a tu casa. Tú vas a elegir, mira esta neverera que me gusta, mira me gusta este mueble, me gusta este comedor, me gusta esta lavadora, esta plancha, aire acondicionado, porque lo vamos a poder vivir de una manera digna, gracias a esos mismos videos que tú ves que nosotros hacemos. Si en algún momento nosotros te hemos faltado el respeto con algún video, te pedimos disculpas, pero quiero que entiendas con este video de que la mayoría de esos videos realmente son contenidos para entretenimiento del público, porque las cosas buenas la gente no las comparte. Sin embargo, un contenido de entretenimiento que diga cosas seno, que diga cosas mal puertas, la gente le encanta, la gente le encanta, lo consume y lo comparte. Y en base a ese contenido, hoy le vamos a cambiar la vida. Con la gloria sea para Dios, gracias a los seguidores, los patrocinadores y mucha gente que yo sé que se van a sumar esta causa después de este video. Yo voy a poner una de las cuentas de bancos míos personales y se las voy a destinar aquí en este video, para que me la pongan en este video, una cuenta más reserva, que todo el dinero que pongan en esa cuenta yo se lo voy a entregar a ustedes, sea un peso, sea diez pesos y cada seguidor y cada gente y cada amigo y cada colaborador, cada patrocinador que dé, va a salir en este video también y cada seguidor que dé un peso también, que pongan súper gracias, que pongan súper chat, que pongan todo lo que ponga, todo lo que genere este video, la gente, todo, yo se lo voy a entregar a ustedes para cambiarle la vida para mejor. Ni algo, me lo agradezco. Gordo, yo voy a involucrar a la gente también para que dé un par de pesos, aunque sea cien mil pesos. La gente banca la suerte, tienen que dar que sea cien mil pesos, pues a cabo. Obligado. La suerte dominicana, que sea cien mil. La suerte dominicana, eso lo pasan, si son míos. Si es mil pesos, tienen que dar que pagar. Si miren el festivo, entregárselo aquí, mírenlo ahí, plan, 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 plan. De una vez. Y todas las personas, no, yo tengo pila de gente, mira, lo primero que yo le voy a tirar, Focus Import. Focus siempre manda una balona. Yo te digo gente, que yo le voy a dar promoción, que ni siquiera tengo ni que tirarles, yo lo llamo ahora mismo y yo la descopé, mira, Focus Import, número uno en importaciones de vehículos, motores, pa' sol y de esto. Súbeme el aire que atrás, Miguel, préndamelo ahí. El aire. Me estoy quemando. Súbala toda, súbala toda. Focus Import, ¿no verdad? Llave Catillo, Alexander de llave Catillo, ese no falla, esa va mandando una balona. Track el GPS. Track el GPS, es otra balona segura. Jacuzzi Continental, otra balona segura. Te digo otro. El Oso Gomas y Aro. Sacho Gomas y Aro. Son gente que no hay fallos. ¿Tú sabes quién más? CH Decoraciones. El carro que le vamos a dar a él. Autorrepuesto a mi carro. Autorrepuesto a mi carro. Otra balona. ¿Quién más? Te estoy hablando de gente que yo no le he llamado ni le he dicho nada. Que ellos van a ver este video después. Cuando esto salga y tú vas a ver que eso va a llegar. Y toda la gente que se quieran unir a la causa. Que quieran regalar. Entregarle una cosa. La joyería está abierta para usted. Usted que quiera ayudar a esta causa. Quiera ayudar a esta familia. Quiera ayudar a Rubén, a su esposa, a su hijo. Todo lo que ustedes entreguen en la joyería y le lleven. Será destinado para ellos. En efectivo. Cualquier cosa. Un cuadro. Una vela que usted quiere regalar. La cortina. Todo eso. Todo aporte. Todo aporte será recibido con mucho amor. Y vamos para allá adentro. Vamos para la casa, ve. Vamos para allá. Vamos para allá, Rubén. Miguel, va a tener que pegarte para allá. Tengo una sombrilla de atrás. O se quedó en la joyería. Tengo una sombrillita, Rubén. Uy. ¿Tengo que poner una sombrilla por ahí? Uy. ¿Tengo que poner una sombrilla por ahí? Uy. 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 Y yo sabía que salía una cosa personal y yo tenía una de me había dicho. ¿Eh? Y yo sabía que salía una cosa personal y yo tenía una de me ha dicho. No, no, perdón. Tú la probaste. Y también que lo ponía en mis actos. Y después... Y ya, ya... Ya él y la marocó. Carajo. Lo mismo con otros hombres, ¿eh? ¡Ya! Carajo, ¿y cuánto... Y cuántos hijos que usted tiene? Cuántos hijos que usted tiene. coño mano todo el mundo tiene una sola mujer pero usted no habla hoy habla pero hable así estamos montando mojando así mismo vamos a abrir la casa a ver esta la sombrilla no deja que la deje y donde esta la casa no es de este lado de la izquierda no deja el mismo hay que chequear ah pero vamos a poner eso en el otro chichi no no en el baño del baño ah pero vamos a comprar uno yo lo compro no eso lo compré ya fue la pero no la joyería no eso lo compré a un haitiano fue no 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 este tipo que me trae el motor que yo creo que salga todo lo mío esta bien esta bien no lo quiero a ver vamos a hablar con este video no 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 webinar no pues no 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 國 no O sea, vamos a mezclar por los restos, por los... ¿Sabes lo que los restos? Una casa nueva, con aire, todo ahí que sí, porque está lloviendo y se le mete el agua, así acabó. Que había un calentón ayer. ¿Qué hablabas que había ayer? Un calentón, qué fuerte. Oye, que vamos a cambiar la vida, llevas para mí. Oye. Que uno le pone perucho, pata, con la ayuda de Dios. Tú llegaste a la mano que tú tenías que ir. Ese domingo que yo fui a Madrid, a referencia, ¿no? Eso no fue coincidencia, eso fue reunión, porque sabías que tú lo necesitabas. Y llegaste a la mano mía. Te vamos a poner... Que tú mismo no te vas a conocer. Estos videos son buenos, porque tú lo guardes. Para que tú lo miras en tu casa. Y que diablo, mira, yo vivía aquí en esa casita. Así con el sin de barato y de todo. Mirá ver lo que yo vivo, y tengo mi casa propia, y tengo mi vehículo, y tengo mi baño y de todo. Y tengo mi par de pesos con una cuenta. Es heavy vivir los procesos, los procesos no van a poder volar. ¿Usted quiere llorar, ya, Barón? ¿Voy luego cuando me pones a ti? Eh. ¿No llora, Barón? No hay. ¿Está trita? ¿Está trita? No llora, con una abrazón. ¿Voy llora? ¿Qué oye? Son las ayudas de hombres. Es más cuando yo estaba bendiciendo a uno. La bendición de uno con el peluche está jando. Deja la hora de la casa así sin nada. De baratar, sin sin, sin nada. Para que después tú vuelvo a vivir y te rías de la bendición cuando yo te la entregue. Que trabajo me entregue con la ayuda de papá Dios. La ayuda de los seguidores, la ayuda de mis amigos. Después me ponen a vivir como la gente. Con la ayuda de papá Dios. La lengua de mis amigos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? que nos han violado. Déjame, déjame, déjame. Déjame ver. Ay, pero miraba aquí el jarrito que me decía. Barón, mire, usted está poniendo la mano en un mal lugar. Barón, me dañe el contenido ahí mismito y le pone la mano a ese. Déjame ver el jarrito donde tú te bañabas, que tú me decías. Déjame ver. Déjame ver el jarrito. Ya, yo me bañaba así mismo, hermano. Yo me acuerdo de eso. Llévate al baño. Lleva afuera. Ese era el baño. Ahora tú vas a tener un baño en cerámica, mi hermano, peluche panda. ¿Cómo te quiere el baño suyo? Dígame. ¿Quién te quiere que el baño suyo tenga? Se lo voy a poner así mismo. Piénsalo en su mente. Dígame todo lo que usted quiere que el baño suyo tenga. Un jacuzzi. Me encantan los jacuzzi en el baño. Me encantan los jacuzzi en el baño. Ahora él no quiere hablar, entonces vámonos porque el hombre vino hoy. Está mudo. ¿Estás sentimental? ¿Cómo sale? ¿Te motiva? No, no te motiva. Está llorando. Pero está contento. Está contento. Mi madre tiene que llorar. No se reconcilió. Está contento. No se reconcilió mi madre. ¿Está contento? Sí. Contento cuando usted vea todo lo que viene para acá. Contento va usted que usted no vea dónde va a meter la vaina que le van a mandar para acá. Oye. Güey. Pero mírame. Cuando tú veas todo lo que viene para acá. ¿Cómo tú quieres tu cama? Dime cómo tú la quieres. Que así que te la vamos a hacer. Comercial tatisabe. Comercial tatisabe ya. Peluche, peluche. ¿Cómo tú quieres la cama? Con espaldar, sin espaldar, con mesita de noche, con espejo. Ya sabes ya. ¿Ya el sábado? Igual que la vela ya. ¿Igual que la vela? ¿Igual que la vela? ¿Igual que la vela? ¿Igual que la vela? ¿A ti la quieres? Sí mismo. ¿El aire, cómo lo quieres? ¿12.000 BTU? 18.000. ¿12.000 BTU? Sí. ¿La nevera? ¿Usted la quieren off-road o off-road? Tengo mi nevera. ¿Eh? ¿Y la la estufa? ¿Cómo usted la quieres? La que hacen de que pli, 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 que no necesitan de que encendedora. No va a comprar fósforo. Cero fósforo. ¿No quiere comprar fósforo? ¿No quiere comprar fósforo? Mira. Mira. Ya, pero el tipo ahora me quiere hablar. Ahora no. Ahora no. Ahora no. ¿Ya está conteniendo lo dañaste tú? ¿La daña o no? ¿La daña o no? ¿La daña? Mira porque yo viendo aquí adentro también. ¿Y qué lo que pasa? Después de boterita. ¿El tipo te emocionas? ¿Y qué? ¿El tipo te emociona? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Es que lo que pasa? ¿Por ordenar el tipo hablo? A ver, le va a hablar. Le va a hablar, le va a hablar. Y ahí el camarógrafo mío. ¿Qué? señores señores estamos aquí en donde de turban arriba señores hemos venido a reconstruir un matrimonio que yo había perdido las esperanzas yo en la joyería veía rubén triste todos los días me llevaba a loco para mi matrimonio varón cuando yo me va a contar sonido el último día que vivo por todos los que fue lo que me dijo real ya que yo me iba así que ahora sí es verdad ahora yo sin jefe y sin matrimonio ahora sí hay problemas ahora yo sin mi jefe y sin el matrimonio porque el jefe mío me sacaba a mi vueltica si que más me voy a decir que mi salida y que más piscina un puntacaneo si te encantan esas giras y después de saber que yo soy a dormir para a dormir seguro apartamento y ya y se acabó la fiesta y se acabó la vaina y a dormir acá al otro día y después que se llamó la fiesta a cenar y después de cenar el que el ajillo quiero que el ajillo para que la gente entiende el que está viendo el contenido y ellos saben que ellos saben mírame mira no estamos tratando de arreglar matrimonio pues todo lo que lo quiere dañar usted que lo daña siempre los matrimonios que se ha encargado está dañando todos los matrimonios del mundo como es como era no señores estamos aquí y tenemos cuál es el nombre tuyo maría paula a maría paula la cual es la esposa de rubén y había una indiferencia entre el matrimonio aquí para allá me dijo mira la mujer se me llevó toda la casa y yo pensaba que era cheche y contenido igual porque nosotros nos hemos dedicado a crear un contenido para 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 entretener a gente pero no había sabido que había llegado el punto de que la mujer se le fue a rubén de la casa y yo él me lo dijo y yo en mi sano juicio no eso es checha porque como él vive relajando el día entero y echando para mí era una checha mismo la mujer se me llevó todo y se me fue de la casa me rompió la gorra me hizo de todo me dio una golpeada pero yo pensé que todo será contento que fue que fue pero ponte serio porque estamos hablando cosas serias de charlatán es por eso que la mujer te votó porque estoy reconciliando matrimonio que está riendo tiene que estar la entrevista entera sin reírte vamos de nuevo y entonces señores yo quería conocer la esposa de rubén porque me dijo estoy durmiendo en el piso la mujer se llevó todo y yo dije yo quiero saber realmente qué pasó en la relación y por qué tú votaste a rubén sinvergüenza pero cuáles son las cosas que rubén hacía que tú le quedó sinvergüenza todos los días llegar después de las dos de la mañana todos los días sin excepción de un día todos los días de la semana y baron es como usted y que todos los días usted llegaba después de las dos de la mañana a mí que ese reloj estaba malo era como ese reloj para mí que estaba malo como que el reloj estaba malo ya todos los días en casa a las nueve de la mañana a las nueve de la noche a las nueve como que tú llegabas a las nueve pero Pablo está diciendo que tú llegabas después de las dos entonces tú le estás echando la culpa el reloj que tú tenías hace lo mío qué bien es hacer tú de solen tu desacato tu jiritas tu deligencita tira tu jillito y después decir que era que llegaba temprano cuáles fueron las cosas que llevó a que el matrimonio de ustedes se vaya desvaneciendo y que tú lo hayas votado la 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 inmadurez de él porque él en la calle él nos demostraba una cosa y en la casa no se comportaba como debería igual era la cosa que en la calle él demostraba y él se comportaba y él se comportaba como que no debería claro que el dinero en vez de gastar en la casa lo gastaba en la calle y para la gente él le muestra una forma a la gente y en la casa no le muestra nada pero hable porque tú está escuchando no está escuchando tú tú no está hablando con ella hay que respetar o hay que hablando con ella hay que respetar que tú haces con el dinero rubén que tú tienes siempre a diario porque a ti te lo bueno que tenemos rubén que tú sabes que hay gente que son graciosos pero no caen en gracia y rubén ha caído por la gracia y con y con ser gracioso a la vez por la dos cosas y la gente ha agarrado a rubén y lo ha ayudado muchas veces por ejemplo ya vi un viajero en esta semana un pana mío dani y el viajero le regaló 200 dólares así en batalla 200 dólares y ese mismo día yo le di 5000 que lo hiciste por ahí pregúntale que lo hizo para que no lo trajo por ahí para que tú gastas tanto dinero hermano porque tú tienes que tener tres o cuatro mujeres preñas por ahí porque aquí te dan 100 mil hoy mañana no tiene ni uno yo tengo mujer preña no ya parieron pero hable varón pero hable porque ahora está el que ni habla ahora le mudo que ha hablado hermano cual mujer preña tengo yo tú le encontrado cuernos rubén realmente en el teléfono sí qué tú le encontrado cuando tú le ha revisado el teléfono a él muchas conversaciones y está y todo cita y que que se citan cuando ellos se citaron lo hablan para la casa siempre están para la casa a veces el vena del trabajo y le dice que voy llegando cruzó para allá y hablo un criminal tú cruzaba primero por allá en vez de cruzar por aquí diablo pero tú me tú me pediste el atajón estos días apretando hola si no la acción o no te di cinco mil pesos sí o no te di tres romos sí o no te pasó otra cosita que no voy a decir sí o no para que tú me no te llevo a cenar con esos cuartos que fue lo que hiciste los cuartos yo quiero la explicación no me está topando en el pie no me está topando que yo no vuelco hecha para allá hecha para allá que no vuelte encondiendo esa vaina esa sinvergüenza sería tuya que tú crees que él está haciendo con los cuartos realmente con los amigos y las mujeres también porque nada más son los amigos y los amigos pero hable varón yo voy a hacer una sumatoria de lo que tú te ha ganado de un mes para acá porque yo quiero saber qué está haciendo con los cuartos cuánto él te da mensualmente a ti primero ni uno ahora mismo no yo no puedo creer eso quiero que mete el cuento en la casa cuento cuáles son los cuentos que él te da el 15 vino con un cuento que el cajero supuestamente que se dañó y no puede sacar los cuartos está bien después nunca cobró los cuartos del 15 oye que no cobró y el 30 nunca lo sacó tampoco la empresa no paga yo estoy hasta asustado pero está bien si tú no lo sacaste esos cuartos claro de una vez camino a punta cana ok no usted no gato un peso cuando ande conmigo no hable mentira cuando usted anda conmigo usted no gato un peso yo no lo saqué yo lo saqué y lo metí en los bolsillos ministro lo sacaste y lo metí en los bolsillos pero que lo hiciste después que está trabajando en la joyería él no te atrae un peso nunca si él ha traído pero fue del 15 para acá que se escucha que sí porque se enamoró del 15 para acá después que se hizo viral exactamente tú crees tú crees que la fama él lo ha cambiado como ser humano ha cambiado mucho con su fama es verdad cuáles son las cosas que la ha cambiado después de ser famoso yo le digo a él que por más fama que tenga la fama nunca se queda ministro hay un dicho que dice que la fama no es parte del mundo entonces cuáles son esas cosas que tú dices mierda yo extraño de rubén tal cosa que él hacía antes que ahora que él es famoso él no hace no te sé decir que cuáles son esas cosas que tú extrañas de rubén del rubén de antes antes de ser famoso que tú dices diablo yo extraño que él antes era cariñoso que él cobraba y me decía mira mami esta cosita mami ve para el salón mami y ahora que famoso no lo hace no hace nada ahora mismo no hace nada nada anda anda y ya lo que hace anda ajillo 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 entonces que tú entiendes que que debería de pasar con rubén tú crees que tú tú puedes dar una oportunidad si él cambia hay que cambiar ahora mismo depende de eso como ustedes se conocieron yo quiero saber cómo ustedes se conocieron cómo te conociste rubén yo un día estaba haciendo clases en mi casa y él llegó buscando un primo que era amigo de mi hermana y ahí él le preguntó al primo que le hable de mí y eso y ahí él comenzó a visitar mi casa y eso y ahí varón qué pasó qué pasó cuál era la cotorra que te daba rubén cuando comenzó a visitarte tu casa nada uno hablaba como amigo así hasta que llegábamos hasta que logré comerme hasta que varón y después que se comió eso seguía ahí tranquilo seguía comiendo le gustó esa comedera qué tiempo ustedes tienen de relación tres años hablo tres años en pila y qué edad y después de qué tiempo de relación ustedes tuvieron un niño una niña un niño después de los seis meses yo salí embarazada como a los seis meses así como a los seis meses salí embarazada una vez ya usted tiene la hora que está caliente ¿cuántos hijos tú tienes Rubén? dos y el otro tú lo visitas, lo buscas claro, claro le manda su balona claro, todo ¿seguro? y el de aquí y el de aquí y el de aquí, el le eche, pan, peli, vaina ay entre dos un 5% de un 100 ponlo tú un 5% de un 100 ¿cómo? ¿cómo es Rubén? oye, ¿qué va a ponernos más? un 5% de un 100 claro, cada 95 lo dan ¿qué hacemos con los 95? se lo damos a otro por lo que esas son responsabilidades tuyas porque cuando tú estás cogiendo mira, préndeme el aire acondicionado ahí por favor, ábrela aunque se escuche el sonido no le pare que la gente sabe señores, estamos es bajo lluvia la casa es decir si escuchan ningún sonido un ruido le pedimos disculpas porque eso abre, abre abre entera no le pare ya y ya le pedimos disculpas al público abre el aire abre la ventana abre todo corre esta, esta abre se puso sabrosa la entrevista mira se me fue el hilo de la entrevista la voy a coger ahí mismo tú le pediste perdón sincero a la mujer ya claro, ella vio sincero, sincero porque cuando uno va a pedir perdón o uno va a arreglar la cosa hay que ser sincero y confesar los pecados yo voy a ser padre en esta relación ahora mismo el padre el padre Rogelio no yo voy a ser padre en la relación tú tienes que confesar los pecados si ella tiene algún pecado también lo va a confesar y para que la cosa funcione tienes que ser sincero decir todas las cosas que tú has hecho si tú has estado con otra mujer si has estado con otro hombre pero quítateme la mano de la cara que con eso tú estás diciendo que sí entonces yo quiero que tú le seas sincero a Paula porque ella está dispuesta a arreglar esto comience por ella para yo ir pensando comience por ella para yo ir pensando tú le has sido infiel a Rubén alguna vez no después que ustedes tienen 3 años tú nunca has pensado en otro hombre otro hombre no te ha gustado nada de eso no tú siempre te has mantenido fiel ahí ¿cómo? porque a veces uno tiene unos pensamientos porque nadie juega con los pensamientos de pensamientos sí pero de de materialización una mujer fiel y usted varón tiene que decir la verdad porque ella le va a perdonar tú prometes perdonarlo aunque él se confiese nadie sabe no, no, no nadie sabe no tiene que comprometerte él te va a decir la verdad si él ha hecho un par de cositas pa, 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 pa él te lo va a decir mira mami si yo estaba con María estaba con Josefa estaba con Juana pero eso se va a quedar ahí vamos a dejar borrón y cuenta nueva él me va a confirmar lo que yo sé no, no vamos allá usted ha sido infiel a su esposa nunca usted ha estado con otra mujer que no sea Paula en esos tres años en esos tres años sí realmente atención a las mujeres pongan aquí los comentarios que ha estado con él ahí full acá los comentarios yo estaba con él yo voy a coger esos cortes y los voy a poner ricos comentenme yo no he estado con nadie Rubén tú me jura a mí que tú no he estado con ninguna mujer a mí, a mí por lo menos a mí te lo juro a usted no me estoy riendo te lo juro tú me lo juro a mí ¿dónde está mi teléfono? jurao cuéntame una de mis flotes antes que llegue a mi teléfono tú me jura a mí a mí que tú no te comió ajillo no has picoteado en la calle no has pasado noche de sabrosura ¿cómo es? ¿eh? pero habla porque hay ahora claro arreglando porque ya hasta yo me voy a confesar y yo voy a decir si ha pasado algo lo que sé yo se lo voy a decir porque el problema me cayó bien confiésele alante confíese usted voy a confesar ¿tú sientes que él te ha sido infiel? sí pero ya tú has confirmado conversaciones de que hubo ya sí pero tú crees que él ha chocado en otro sitio sí ¿ha besado? sí ¿con más mujeres? sí ¿con más de una? sí diablo diablo ¿y qué es lo que tiene este hombre? el diablo ¿qué tú crees que las mujeres le ven a él de atributo? no sé fue después de la fama ¿tú crees que fue por la fama que llegaron tus ojillos? desde antes ¿desde antes? tipo de manga larga es es manga larga el hombre ¿tú crees que está ahí? ¿eh? varón mire ¿ha sido infiel sí o no? no 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 nunca hay que parar la entrevista entonces porque te dijimos que íbamos a ser sinceros es diciendo la verdad ya ustedes están abobiados ya vamos a reglar esta vaina hoy ya ¿ha tenido mujeres sí o no? claro ¿cuántas mujeres? ¿con cuántas mujeres usted le ha sido infiel? ¿eh? ¿con cuántas mujeres usted le ha sido infiel a ella? con nadie con ella ¿por qué tú la estás contando y después vais a ir con nadie? pues la estaba contando ella como por diez le dio tres veces vueltas la mano ya diga la verdad ¿con cuáles mujeres tú le ha descubrido infidelidad? ya que te vamos a tirar para adelante tiralo para adelante sí con varias ¿cuáles de ellas? mencióname el primer nombre no no lo voy a chanciar ¿tú sabes los nombres de la carta de infiel? sí ¿son de aquí del barrio? no ¿y dónde son? cerca pero no del barrio ¿y tú la has visto a esa mujer después de después de que él se la comió? claro pero ellas saben ya que tú sabes que tú viste ella no sabe yo vengo para acá a arreglar una relación yo vengo para acá a arreglar una relación pero que yo estoy con son mayores de edad las mujeres con las que edad está porque yo vi una vez que él está hablando con una tipa que era menor de edad espérame está cantando más con gallo ¿qué es lo que yo estoy haciendo? está cantando más con gallo, menito no, aquí tengo que hablar la verdad porque tú no has sido infiel ya levanta eso tú no has sido infiel porque él dijo que no él se negó y dijo que no tú no has sido infiel nada más yo espérate tú no has sido infiel no has sido infiel ella está serviendo no has sido infiel no has sido infiel no, sí tiene que ponerte de acuerdo ¿cuál le enseñó este? ¿has sido infiel o no has sido infiel? dígame ¿tú crees que si le enseñamos a esa Paula ¿qué tú crees que pasa esta noche? hay vidrio ¿qué hacemos? ¿se confieso o confieso yo? dime ¿qué hago? dime rápido ¿hablo yo? ok Paula yo te voy a ser sincero nosotros en unas ocasiones fuimos a Santiago o sea que las mujeres se vuelven locas por la vaina de la fama había una venezolana y una colombiana y el hombre en fama se la llevó las dos él esa noche estuvo con la dos chor y con la venezolana y la colombiana pues yo tengo que decirte la verdad y se la llevó las dos esa noche ¿qué tú crees? bien por él en otra ocasión fuimos a Punta Cana ahí sí es verdad ahí sí es verdad que él comió ajillo duro lunes que va a salir de la cámara que ella te va a perdonar ya yo hablé con ella no si tú no vas a hablar me dice que me paro y me voy estamos hablando vamos a hablar pues habla pues si tú no querabas me dice que me paro y me voy no 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 dime entonces pues habla con ay perdón Paula pues habla con ella que tú le quieres decir a Rubén la palabra más bonita que tú le vas a decir a ella para que te perdones dile la palabra de amor de verdad las mejores palabras de tu vida entera que tú vas a darse la hoy ¿la me va a dar cotorra? sí como el principio así pero habla me paro y me voy no que hago me paro y me voy por habla lo que tú sientes por ella a ti te gusta decirlo es basta es verdad pídale perdón estoy de acuerdo si venga si venga si venga pídale perdón mi amor ven píntate 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 ahí píntate 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 pero mi amor que te perdones que ya no hay majillo m que ya no hay majillo que ya no va a ser más infiel que ya no voy a ser más infiel dile vuelve para mi casa vuelve para tu casa negra vuelve para tu casa mi amor mi negra bella me hace falta la nevera para ver un cuñedo y fuego frío me hace falta la nevera dile todos los cuartos que a mí me den de promoción y va en el 50% tuyo de una vez me hace tuyo mi amor de una vez besarla eh bella te gusta ella claro esa es mi amor es verdad claro que es lo que más te gusta de ella lo que más te gusta su carita y su sinceridad a un beso mi amor tú lo quieres paula todavía con toito algo ahí como algo ahí esa mujer te ha de expresar expresare tu sentimiento expresare lo tuyo entonces ya no comencé a ella le gusta que te diga cosa bonita enamora la que va a dormir abrazado esta buena noche esa agüita uuuh esa agüita dale dale va a dormir abrazado va a dormir abrazado chance si ya lo perdonaste si esta noche abrazadito ahí acurrucaíto acurrucaí así ay con el agüita así ahí es que la amarra ahí ya yo me di cuenta que la debilidad de ella sí 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 un besito un besito un besito un besito 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 ay ay amor ay ay amor esa relación te arreglaba hoy ya otro ah pues le gustan lo ves usted mmm compadre así así ya sí ya sí se siente contento estamos contentos ya ya sí ya va a traer la ropa paula ya le vamos a traer la ropa sí va a traer los trates de nuevo para la casa sí bueno varón van a traer los tratitos que la maleta por allá por aquel lado por aquel lado se va a traer la ropa ya la trajeron varón ya su ropa está aquí recontro mira lo ahí llegó la ropa llegó la ropa míralo ahí ya le trajeron la ropa el hombre arreglamos el matrimonio ya míralo ahí en vivo ya está chanceado paula el hombre pero dile a él que este es el último chance que le vamos a dar este es el último tiro mira varón ahí todo su vaina bueno ahí sí ahí sí va a gozado ah una pregunta ¿dónde está el motor? ya fuere checho él sabe ven acá ven acá ven oye tú tienes que decirme la verdad acá nos lo apretamos a hiela al pano allá de nosotros ¿dónde está el motor de Rubén? él dice dígame ahora ¿dónde está el motor de Rubén? él me dice que lo han prestado pues yo creo que el motor está empeñado pues está por ahí arriba una vuelta por ahí el motor está empeñado sí o no Rubén no yo soy cristiano no puedo hablar de mentira yo soy creyente de Dios ¿dime lo que él hace? no porque yo no me meto en relaciones de mujeres es mejor lo que uno puede meterse en eso porque uno se queda encharcado después ah sí es verdad ¿entiendes? no el motor está por ahí pero por ahí dónde porque el motor el motor estaba aquí el día del show y el día del motor antiel no el motor está por ahí pero por ahí dónde vamos a llamar pero también está ese para pagarle ¿cuánto que se no no fue baby dry ¿cuánto que tú debes? que le vamos a pagar ese portamita para que devuelve el motor Pablo ¿qué tú crees que le hizo con el motor? yo no sé por el andar en el motor antiel a mí me llegó un rumor ayer era que el motor está empeñado ah pues y que pagate unos cuartos a ti y que para pagar a la casa que qué sé yo no, para eso no es bueno él lo gaste en otras cosas ¿en qué tú crees que le ha dado lo cual te lo empeñó el motor? es lo mismo que haga todo lo otro ¿y en qué tú crees que haga todo lo otro? ¿es la mujer o los amigos? ¡Ya! que este tipo es diablo es contigo que el gato de los cuartos ve acá ve acá menor varón ¿cómo es? ¿cómo es así como ustedes piensan? y el video todo lo que sale en el video ¿cuál video? me sé, tú no sabes que Rubén me dice pero cuál video sí que yo salgo a veces a veces que yo salgo con Rubén entonces yo me ella me tiene involucrado mira la hermana de ella me dice que yo soy un chopo que soy un lambón ¿de Rubén? sí que soy todo de Rubén ¿cuándo ustedes salen? ¿cuándo ustedes salen? ¿cuándo ustedes salen a Rubén? pero que nosotros lo máximo que cogemos es una tostadita un pan de noches y ya y nos quedamos ahí pero entonces ella nos pone que nosotros cogemos y que pasa si yo qué con mujeres que si yo qué a veces yo me quedo acostado ahí en mi casa y no salgo pues eso muchas veces son buenos entonces entonces ella fue a mi casa y fue a hablar conmigo y le dije un consejo y le dije a ella tete tranquila mi hija no te lleve no te lleve de la gente ¿me entiendes? y ella no quiere llevarse ella se lleva de la hermana mejor que la hermana es que la va a fundir mira pa' mí yo he escuchado a mí estos los comentarios me ponen di que la hermana de ella que le monta pilas tú coges pilas de tu hermana mi hermana no me dice nada di que tu hermana que te enseña los videos di que en Instagram como tú no tienes como tú no tienes celular di que tu hermana te dice que mira yo uso el de mi hermano yo lo veo mi hermana no tiene ni Instagram en su teléfono ¿realmente tú coges la presión Paula de los videos de Instagram? cuando tú vas a decir que no te estamos hablando de ajillito de vainita no yo lo incluso yo le digo a mi hermana y nos curamos con los videos de él se ríe te causa risa los videos claro pero yo no y cuando habla de mujeres de que chocó de que te causa risa dice que ese contenido alguna cosa no todo no no todo el contenido no ve lavaro ya que suelta el teléfono y deja de estar hablando con mujeres adelante de mí porque está hablando con mujeres y rompelo todo paulo rompelo como la contraseña ok ven Paula vamos a dar el teléfono a ella vamos a dar el teléfono porque tú jamás quieres estar hablando con mujeres no lo rompe ahora lo quiere romper no lo rompe espérate no lo rompa ahora lo quiere romper el teléfono vamos a ver ya ya te perdonó confesiones porque tú crees que le encontraron ¿cuáles son las condiciones que tú le vas a dar a Rubén para que la relación vuelva? que cambie que sea responsable en su casa que no que todo lo hierba está llegando a la 2 de la mañana ni a la 1 de la mañana y que te dé la clave el teléfono hoy en la guardia del mío ay y una pregunta seria en este día fueron unos pretamitas ya hace mucho a la joyería de unos cuartos que tú le debes ¿qué tantos cuartos tú le debes a los pretamitas real? como medio millón ya ¿tú sabías que él debió a esos cuartos? no porque él me dijo a mí no yo cogí medio millón de pesos pretados para regalárselo a la mujer para salir con la mujer no no fue conmigo y que a la suegra me le regalé 20 mil pesos no creo eso cuartos que el coño es pretado ¿no era expulsado contigo? no ¿qué hacía con los cuartos? ya estaba por ahí ¿pero ahí dónde? ¿dónde lo gastaba los cuartos? con unos ajillitos pero yo también ya ya ¿qué se sintió durar una semana soltero de bandidaje de ruling? ¿la le quitaste esa semana? al 100 ¿cuál fue la mejor experiencia de esa semana? mírame ¿cuál fue? el día de ayer ay pues ayer hubo una diligencia ayer ayer andaban una cosita ¿tú no fuiste a la patronal con él? con él con otra vez a la patronal ¿tú fuiste a la patronal y lo viste a él? sí ¿y con quién andaba él? con los amigos ¿y qué más andaba alrededor? con nadie ¿y entonces por qué tú dices que ayer? él sabe ¿qué? 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 ¿pero habla? yo estaba en Yaguate con Chimbalo ¿ustedes no saben que yo estaba allá? sí después de Chimbalo y Yaguate cogí para acá para otro lado ¿para dónde? ¿para qué lado tú cogiste? para otra patronal eran dos ajá ¿y después de esa patronal la acotamos? ¿se fue a acotar él? no ¿cuándo cogió él? para la 40 ¿y qué hay en la 40? un bar ¿y después del bar? acostarse creo ¿y para él andaba con alguien en el bar? no con un amigo ¿y con quién se acostó él después? que sepa yo solo los 30 mil pesos de ayer de la promoción ¿dónde está? hoy lo gasto el minito ¿pero en qué? que tú lo gastas lo gasto mi hermano ¿pero en qué? le compró pamper y leche ¿le compró pamper y leche el niño? no ¿tiene pamper y leche el niño? no el niño no bebe leche pero no tiene pamper ¿no bebe leche el niño? no ¿qué pamper le gusta ¿qué número? el turín miérame ¿tipo malo tú? ¿cuál malo minito? yo estaba aquí 5% ¿sabes de los hombres que cuando se dejan de las mujeres no quieren mantener a los hijos? sí ¿eres de esos hombres? sí atención los hombres los hombres que tienen hijos fuera del matrimonio o que se dejan de la mujer los hijos no tienen que ver con sus relaciones o con los problemas que usted tenga con una mujer cuando usted tenga hijos yo no he tenido la oportunidad de tener hijos usted debe ser un padre responsable si la mujer no quiere estar con usted ya se acabó el amor pues ya se acabó el amor pero los padres deben de ser responsables con sus hijos porque ahora los hombres tienen un chantaje con las mujeres que a mí me han dicho que si la mujer no le da la vaina ellos no quieren mandar los cuartos ni para pamper ni para leche ni para casa ni para nada así mismo no van a dar esos hombres ajá si él no está contigo los días que él no está contigo pero que le pasa se siente orgulloso de eso ¿de qué? mire ya no va a dar nada el hijo tuyo ¿cómo me voy a sentir orgulloso si el hijo mío? no voy a dar nada el hijo no voy a dar nada el tapón no ya lo vamos para que se lo dé al niño sí ¿cuándo va a buscar la casa Paula? de mañana en adelante ¿cuándo va a buscar esa casa? que comercial tati señores ponmele el banner en grande a comercial tati aquí va a mandar todo lo de la casa tipo está en Santiago número uno a nivel de de mueble cama comedor estufa nevera de todo ustedes van a ver aquí nosotros vamos a poner videos de su negocio de todas las cosas que él hace que suelta el teléfono diablo es un cuero que lo tiene rápido pues no puede durar el padre el día entero hablando contigo no yo no le escribo tú no le escribes pero el padre la joyería el día entero así chateando y hablando por llamada ¿con quién es que le habla por llamada? con sus mujeres él tiene una tipa en Nueva York que él dice que es amiga de él esa amiga de él de verdad una amiga otra no son dos ah pues tú la conoces las dos sí y con la que no es amiga ¿qué? sabrá él ¿qué es esa tipa barola que tú hablas? amiga mía y esta y esta y esta que yo tengo aquí grabar ¿qué? mire esta esta mire barón esta que yo tengo aquí ahí se borre ¿cómo es? ojalá ahí se borre 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 yo no borro ese teléfono te inscritaba en la nube ay yo enseño este enseño para acá también para este lado claro no esa mujer es violenta ay no yo así tan violenta mira mira cómo estaba él ahí mira oye mira cómo la andaba así mira no mira rico mira ese video se ve la cámara pero yo creo que tú vas a la diligencia con la que él andaba al lado chequea enseña se lo enseña la deligencita muy bien la deligencia se lo enseña no relajen no le puede enseñar eso ahí ahí va a dañar todo lo que se ha hablado usted lo va a dañar ahí mismo ¿cómo es? todo lo que se ha arreglado usted lo va a dañar ahí hay que despeñar esto con 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 algo ¿qué usted quiere? ¿eh? 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 enseñando ¿qué usted prefirió? ¿una confesión o que enseñe a los videos? una confesión una confesióncita pues ya haga la confesión vamos a una oración para que Dios retaure el matrimonio le dé paz duerman junto hoy la pasen bonito rico y que vienen muchas cosas buenas eh de antemano a Paula si en algún momento ella se enojó conmigo por algún contenido le pido disculpas eh mayormente yo creo los contenidos le paso el guión a Rubén le digo mira esto es lo que vamos a hacer o a esto y esto si tú quieres mi otro celular está allí yo le mando nota de boca cuando estaba en Nueva York oye como tú te has dejado de la mujer a tal cosa a tal cosa y tal cosa porque más o menos ya yo conozco lo que a la gente le gusta ¿me entiendes? yo creo los guiones todos los días todos los videos que tú ves yo creo los guiones ¿sí o no? entonces yo creo el guión y le digo mira eso es lo que tú vas a decir eso es lo que tú vas a hacer porque más o menos ya uno sabe lo que a la gente le gusta lo que a la gente se ríe lo que la gente también a la gente que vieron la condición en la que vive Rubén en este video yo le voy a dejar un número de cuenta abajo aquí del Banreservo a nombre mío que dice Feliz Andelson Valgaero Santos esa cuenta no va a ser destinada para manada esa cuenta todo el dinero que caiga ahí yo se lo voy a entregar a Rubén y a Paula en conjunto porque no le voy a decir que toma Rubén oye para eso no Rubén no importa Rubén no este es un tipo sinvergüenza y yo quiero que tu esposa tus hijos tengan una mejor vida entonces ya tú sabes que si tú pones un huevo esa casa donde tú vives los niños todo lo que van a dar Pablo se va a quedar con ellos claro entonces tú tienes que portarte bien después de este video eres un hombre de bien pasa balona para acá pasa todo para allá entonces en esta cuenta que yo voy a dejar aquí ustedes pueden depositar una cuenta del Banreserva está un hombre mío Feliz Andelson Barca de los Santos y todo el dinero que caiga ahí Paula venga acá mire Juan puso dos mil fulano puso tres mil Juan Parenceo puso ocho vaina puso treinta fulano puso cien mil fulano doscientos mil ustedes tienen un millón de pesos fufu mirenlo ahí se lo depositan en conjunto tienen que sacar una cuenta juntos que tú no puedas sacar sin ella y que ella no pueda sacar sin ti para que todo lo que ustedes gasten sean en conjunto negra vamos a comprar un TVS vamos a comprar una vaina un ejemplo ah pues vamos y los dos van a ir a firmar los dos y sacan así él no te gata los cuartos con los cueros ¿me entiendes? de ayudándote que estoy ¿qué usted dice Barro? ahí está bien entonces también en la caja de los comentarios ustedes ustedes compartiendo este video dándole like suscribiéndose al canal donde dice super gracias y ustedes pueden dar y poner para allá también ustedes pueden todos los aportes que ustedes pongan ahí yo los voy a subir así mismo mira gracias fulano 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 también va a ser destinado a Rubén vamos a ponerle la casa peluche vamos a arreglar el matrimonio luego de esto vienen si a la gente le gustó déjennoslo en los comentarios si a la gente le gustó para nosotros hace una segunda parte llevarlo ¿tú has ido al restaurante duro? ¿ha ido a discoteca dura? más o menos así luchulí a out the wall white club nada de eso no ni a los resultados no ha ido a bote allá ¿tú has ido al resort? sí ¿resort sí? tú una vez te noves tú no habías ido tú fuiste cuando la vaina tú me dijiste cuando el resort de la joyería entonces lo vamos nos vamos a pasar un día de bote con ellos bote en el mar comiendo marico con un chef ahí cocinándole a los dos lo que ustedes quieran para que se pasen con el niño como el chef oye baby drive pone el chef ya yo pongo el bote porque ¿qué vamos a hacer? yo pongo el bote y lo que se gaste y le das algo ya a la gente mira ya lo último que tú quieras decirle a la gente ya lo último ya para que se reemos ¿y usted varón? no ellos saben estamos tranquilos no hay nada yo fui un perro pero ya no seré ¿qué fue lo que tú fuiste? un perro un infiel ¿tú fuiste un infiel? un bandido un bandido confesó el hombre así se les pide una entrevista señores si les gustó el contenido mira a mí me gustó Paula Paula fluyó bacanísimo te felicito tú habías hablado en cámara en otra ocasión pero ella fluyó muy bacano o sea pasé su primera vez ¿te daba vergüenza? o miedo escénico una pregunta tú vas a dormir junto hoy vas a dormir junto vamos a despedir eso con eso tú quieres dormir junto con ella vas a dormir junto hoy con ella por el clima como está el clima está lluvioso sí Paula, ayúdalo ahí sí ayúdalo ahí si tú lo perdonaste tú lo perdonaste no vas no te viajes está haciendo frío piénsalo sí con mi niño con mi niño va a dormir con él está bien ayúdalo 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 eh te gustó esa eh me encantó eh te arreglé el matrimonio y te puse a dormir ya bro eh yo espero que no vuelvo y me lo dañe como así que usted espera que yo no lo dañe no le digo minito pero por qué es que tú me acusas a mí de que yo daño el matrimonio que sabe que vamos a ver usted sabe oh bro ella está metiendo en el medio es que ella ya ella entendió de aquí para allá ya paula entendió que esto es contenido ella vio como se planeó todo este contenido y se almohó detrás de cámara y ella sabe que es un contenido ella sabe que ella sabe ella sabe ella sabe que es un contenido si no es ella no es loca ministro como es ella no es loca ah pues tú haces algo indebido a veces pero arreglamos el matrimonio y lo va a dañar ah no 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 está arreglado está arreglado ya no no va a ser cosa indebida ni nada no 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 eso pa'ca yo tenía cuatro pa' hoy cuatro cuatro pa' hoy dos y dos no cuatro pa' ti cuatro pa' dos y dos no atención cuatro pa' ti dos y dos cuatro pa' ti gracias por el video gracias por estar en mi canal gracias por estar en mi canal la cuenta está abajo la cuenta está abajo después depositen ahí depositen ahí que nosotros recibimos eso ahora va a ser viral de tu voz dele la gracia voy a vivir ahora con la esposa mía ahora dile voy a ser video con mi esposa voy a ser video ahora con mi esposa muchos de estos van para allá bailando bailando promociones intercambio va para la promo va para la promo la mujer mira pregúntale si quieres ir tú quieres ir para la promo eso tiene que antes de que se acabe el video una un cambio de imagen completo donde la poderosa a ella flow cabello cabello uña todo está buena esa atención a poderosa un flow para esa muchacha es cambio de look completo completo la vamos a poner peluche es verdad es verdad si me la quitan como es después me la quitan no permiso no vaya a ser ya ahí la vamos a poner ya la bacana ahora también le vamos a crear un instagram tu tienes instagram dame tu instagram aquí póngalo ahí atención editor me lo pone ahí maría paula casilla maría paula casilla no tiene rayita abajo nada así mismo así mismo maría paula dame un caro aquí para ponerlo así mismo la vamos a ser famosa también de ángel ya va pa allá maría mira a ver ponlo ahí atención mi gente vayan a seguir el instagram tuyo cuál es no miro ya saben que pasó y ya saben que pasa y ya saben el instagram mío líder no ministro ahora va a haber problema ahora cuál si porque ahora los hijos le van a poder tirar a la mujer y decirle mira yo estaba con los huevos ibai mago diablo si y a mí no quiere cargar tú me lo manda el usuario yo lo llevo yo lo llevo mañana tempranito minito me era paula casilla pero no me aparece no aparece nada tú sabes que a mí me mandaban los videos y yo no los subía pero si se lo mandan a ellos no voy a poder hacer nada porque lo voy a ver directo ya no hay más video ya no hay más ya no hay más y la vida así como la tipa del carro la tipa tú sabes que te venía en el carro pa 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 que tenía usted cual yo atención mire mire atención fulana mire ministro me va a hacer me va a hacer cuidado si me da canto gracias a ustedes por estar en nuestro canal que Dios le bendiga vamos a cerrar con una oración amén pa que Rubén la haga vamos allá la oración que volvió la oración que devolvió el amor que volvió toda una oración para que nos cubra el señor a todos el señor bendiga a todos los que están aquí a los vecinos a los amigos a la gente de Yaguate de San Cristóbal de zona aledaña y a todo el mundo a la que esa oración por todo su pueblo por su gente por su esposa por su hijo su otro hijo que usted tiene en la calle también lo cuero del diablo eso del diablo que el señor lo reprenda como así lo cuero del diablo eso que usted tenía que estaba en demoniado míreme no me sorprende míreme por cosa del diablo porque eso era yo sé que eso no era tú eso era el diablo controlando que a ti cual diablo que el señor reprime vamos allá señor Jesús te damos gracias por los ajillos que yo tenía que yo no tengo gracias a Dios soy un hombre recatado tengo mi esposa ahí al lado le voy a dar un beso ahora reconcilié mi matrimonio me traje en la ropa imagínese ya que más quieres ahí está bien sí para no meter los pecados también todos esos pecados que sean borrados que tu nombre se ingrita y que mi nombre se ingrita en el libro de la vida amén y que pueda servir la crita en un mañana que pueda servir la crita en un mañana sin jillo con jillo sin jillo con jillo sin jillo sin jillo sin balona con balona balona con balona con balona porque los hombres de Dios no tienen vanidad entonces sin balona y eso es vanidad las balonas son vanidad eso es vanidad oh vanidad de vanidad le dijo el predicador oye lo a él ahora que vanidad de vanidad todo eso es vanidad el dinero es vanidad mireme ministro de verdad porque eso se queda entonces sin dinero mireme sin dinero y con mucho amor y con mucho amor amén gracias a todos por estar en el canal suscríbase comenten den like compartan paula ya dile algo a la gente lo que tu quieras la suegra de ella jode mucho yo nunca he visto a nadie diciendo que la suegra ya vamos a contar a ver ya vamos a apagar el micrófono a nosotros y ya jode mucho la suegra alguito ahí y la cuña la cuña la cuña monta pila de cuña monta alguita porque no se maneja es que la cuña di que voy a enseñarte la valla de lo que llega de una vez hay que bloquear la cuña entonces una vez mañana que vamos se da el usuario de la papa papá y se lo pasa y usted una vez resuelve papá ok mira entonces la diligencita que teníamos para hoy que yo te conseguí para ti las cuatro que hago entonces guanda diligencia pero venga que como es usted vamos a ir a comprar la vaina papá usted va a hablar de comprar medio de cuatro ajillos que hay gracias a todos por estar en el canal bendiciones vamos porque se acabó ya tanto amor mi hermano ya gracias a su mujer que va a dormir amasado póntese bien un abrazo a mi esposa gracias que me trajo la ropa un abrazo mi amor un abrazo un abrazo un abrazo y un beso uy un abrazo un abrazo y un abrazo